¡Vamos! 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 4, media ahora, abre semilarga, y 50 Izquierda, 10, media, 60 vistos 10, media, 60 vistos, un poco acá, derecha, 7, 2, 5, raíles, 10, pasar, cae, izquierda, 6, raíles Y 30 ¡Vamos a matarse! ¡Vamos a matarse! Venir, izquierda, pasar, venir, derecha, 6, abre, cae, raíles Venir, 6, abre, cae, raíles, pasar, venir, ojo, la del tronco, izquierda, 8, media, 8, buena, tocó 40, cae, derecha, 8, buena, corta, raíles, pasar, mosquera, izquierda, 9, larga, 10 Y pasar, venir, raíles, derecha, 9, corta, 80 vistos Venir, raíles, derecha, 9, corta, 80 vistos Izquierda, en ras, pasar, venimos mucho, la derecha, 5, raíles Además, izquierda, 10 y 30 Derecha, 10, media, 50 Por por, izquierda, 9, hace 10, 9, media, menos Por por, 9, hace 10, 9, media, menos, 80 vistos Derecha, 10, 30 Izquierda, 10, corta, raíles, 100 Izquierda, 9, media, pasar, derecha, 9, corta, raíles, 40 Ojo, derecha, 9, raíles, a pronto, cae, 5, soltar, raíles A pronto, cae, 5, soltar, raíles, 50 vistos Ceñir, izquierda, 9, corta, 30 Toco acá, grava, izquierda, 7, menos, abre, semilarga, ceñir, 15, mi largo, raíles Ceñir, 15, mi largo, raíles, y 30, pasar, ceñir, raíles, derecha, 7 Y 150, ceñir, raíles, 7, ahora, 150 Derecha, 10, pasar, raíles, ceñir, izquierda, 9, abre, raíles, ceñir, 9, abre, 100 Raíles, derecha, 9, buena, corta Raíles, derecha, 9, buena, corta, con izquierda, 10 Y con rasante, derecha, 9, larga, 10, a pronto, cae, 9, en media, menos, raíles A pronto, cae, 9, en media, menos, raíles, pasar, izquierda, 9, larga, 10 En troncos, acá, 8, buena, corta, y 10, pasar En troncos, acá, 8, buena, corta, 10, pasar Ceñir, poco, derecha, 7, buena, corta, raíles, a más, izquierda, 10 Y 80 Izquierda, 10, 10 10, bien, raíles, ceño, 100 Señal, venid, derecha, 5, menos, cruce, 30, pasar, ojo, interior, izquierda, 2 Y 80 Ojo, interior, izquierda, 2, 80 Raíles, eh, en los 80 Derecha, 10, 10, pasar, no cae, izquierda, 2 Ojo, eh, no cae, izquierda, 2, ojo, interior 80 Por medio, derecha, 10, median ras, 20, después con... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!